Muy buenas chavales, tremendo escándalo vivido ayer de viernes entre Terelu Campos y Maite Galdeano que llegaron a un nivel brutal, para empezar Terelu sigue yendo de buena madre diciendo que no se puede estar en un plató diciendo barbaridades del hijo y faltándole al respeto que es verdad que Maite para llevar la atención ha apretado ahí y ha dicho de todo pero lo fuerte es lo que dice Maite, que no se escuchó bien porque estaba Terelu que no callaba pero dijo algo así como una persona que toma alcohol no tiene valor a ti que te gustan las copas Terelu yo te puedo describir con una frase que aquí todos tenemos en Meroteca tremendo, tremendo porque además viniendo de una persona del mundo de Mediaset esto ya no es farándula, esto es llamarla algo que a mi me parece es totalmente denunciable y fijaos que yo soy muy crítico con las Campos y con Terelu pero creo que no se pueden sobrepasar estos límites lo que pasa es que como es toda audiencia, la gente lo ha criticado muchísimo pero como es toda audiencia, pues oye, que pase llevan dos viernes con 16%, ayer también funcionaron muy bien y bueno pues van a seguir ahí alargando el chicle hasta que pase algo porque no sé, llega el momento en que este montaje se caiga cuando no de audiencia y veremos ahí la madre y la hija unidos, el Kiko también, que todo fue un lapsus en fin, lamentable todo comentad, opinad, suscribiros, beso enorme de corazón y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!